Que me encierre con mi guitarra y una botella de bucanas Voy a seguir la parranda que esto no va a terminar Voy a irme a echar de su madre La guitarra está, cantarles la bucanas a invitarles un bajón De lo que piste en los bares A todos y todos mis amigos que les gustan los corridos Voy a pedir por ustedes pa' que siga el pachangón Y que siga este de madre Cuando escuchen un corrido quiero Sechen un suspiro y un bajón Sigan aventando jales Porque mi vida en las barrandas fue el sueño que he vivido aquí en la tierra Cuando esté con el creador Voy a decirle a ese señor Mil gracias por tan buenas borracheras Y un saludo pa' toda la gente inquieta del norte de California Yo soy un gallo jugado Lo que gano trabajando yo Lo que gano trabajando yo me lo gasto Pisteando ya a nadie le causo mal En mi vida Y un saludo pa' que sigo el sueño que he vivido aquí en la tierra Cuando esté con el creador Voy a decirle al gran señor Mil gracias por tan buenas borracheras Y un saludo pa' que sigo el sueño que he vivido aquí en la tierra Tomando llanta Y el estereo a lo que daba Mi compa se echaba un pase Yo me aventaba una de bucana A dos cuadras de iraclap Que se miran unos chotas Le dije a mi camarada Que la clavara bien en las gotas A más de noventa millas Íbamos corriendo en el freeway Sentíamos la adrenalina Por la veloz y de la escalei Y que se aventó otro pase Mi camarada Pa' relajarse Llegamos otra vez Para toda la clica Compa'le Iba con rumbo a mi rancho Que quedaba media hora Cuando se me prende el foco Para llamarle yo algunas borras Subiéndonos al freeway Que me cosquilla las manos Y cala la pinche supera Que bonito se ve el flamazo A más de noventa millas Íbamos corriendo en el freeway Sentíamos la adrenalina Por la veloz y de la escalei Y que se aventó otro pase Mi camarada Pa' relajarse ¿Qué pasó? Vamos a meterle un pichilimeazo, compadre No, no, pues échale, déjame Arriba Sinaloa, compadre Arriba Sinaloa, compadre Arriba Sinaloa Se juntó toda la clica Otra vez para pistear Aquí nadie se critica Aquí se puede bloquear Y ponerle a lo que quieras En la coca o al cristal Todos somos decididos Y de sangre muy caliente Nos gusta tirar desmadre Cuando andamos en ambiente También dos que tres mujeres Que sabemos son valientes Que sabemos son valientes Hacen que son arancuernos Un saludo para toda la clica Y los inquietos del norte Y arriba Chihuahua, compadre Tequila y también cerveza Y muchos corridos bravos Se escuchaba la grisera Que andábamos bien trabados Que andábamos bien trabados Seguirá la balacera Seguirá la balacera Y seguirá los corridos Tra la clica lo quiera Sigamos haciendo ruido Hay que aventarnos un trago Yo pasé de seis segundos Muchos dicen que estoy loco Que me la paso moteando No es porque siete días Yo me la paso chupando No se fijan por tan poco Si lo hago de vez en diario Con un cigarrón de boca A todos les doy un pegue Como no les chupe tanto Lo quiero se me acelere Y se le pase la dosis Que ya perderé el guateque Saben que soy marihuana Marihuana moriré Es la vida que me gusta Y así la continuaré Cuando me llegue la muerte Chupando mota estaré Pa' toda mi gente De Patambarillo, Michoacán Y toda la gente De la Romita, Guanajuato Me gusta pistear de todo Todo lo que me apendeje Desde un coñac de los buenos Hasta un pinche pajarete Yo no desprecio a ninguno No me gusta ser ojete Yo no me espanto de nada No hay nada que me deslumbre Yo ya he tenido de todo Porque he estado yo en la lumbre Y hablando de cosas buenas No hay que perder la costumbre Saben que soy marihuana Marihuana moriré Es la vida que me gusta Es la vida que me gusta Y así la continuaré Cuando me llegue la muerte Chupando mota estaré Se dieron las tres de la tarde Y aquí no termina el desmadre Andamos locos desde ayer Estaba la crica reunida Y algunos tomando tequila Y otros cerveza también Yo habitaba una de bucanas No se me quitaban las ganas Es que andaba bien al tiro Porque me aventé un suspiro Se me amaneció otra vez Se dieron las tres de la tarde Y aquí no termina el desmadre Andamos locos desde ayer Con una botella en la mano Y todos los copas lo que ando Es que escucharon un corrido De esos bien acelerados Échese otra pa' la sed Esta loquera es que me pongo Yo te estoy absorbiendo polvo No cualquiera de aguantar Me meto tres o cuatro días Pisteando fuerte todo el día No me importa a quien le gusta No me importa a quien se asusta Vamos todos a pistear La gente dice que le pare Que le bajé tanto desmadre Que algún día me voy a pasar Pero eso a mí me vale madre Yo continuo a ver en el desmadre Porque yo traigo billetes Y el negocio crece y crece Ya mañana Dios dirá Un copa llegó con tres viejas Para darnos ocho de aquellas Nunca se me va a olvidar Que nos bailaron mucho tiempo Que no supe en qué momento Yo ya traigo una a mi lado Pero en un cuarto privado Ya se lo han de imaginar Yo ya traigo una a mi lado Yo ya traigo una a mi lado Ahora pa' donde le damos Que quiero seguir la borrachera Vamos para mi cartón Que al cabo aquí cerquita nos queda Cuántas botellas traemos Que estas ya se están terminando No se me agüentes compita Que todavía nos quedan pa' rato Llegamos, bajamos, trocas y los compas Todos se bajaron Acuérdense mi compadre Que venimos todos enferrados Unos llegan absorbiendo Y muchos otros llegan tomando Yo después de un bajuelazo Que se me baja hasta lo borracho Un copa que se acelera Y que saca de la cajuela un cuerno Y que no se cacarear Y todito lo descargó en el suelo Ya que se está amaneciendo Pero no nos damos por vencidos La parra está que no acaba Ya que traemos de lo prohibido Puro inquieto del norte compita Puro inquieto del norte compita Absorbimos parejo Y andamos bien paniqueados El vino no se nos sube Tampoco el perico Andamos bien hondeados Que buena suerte que tengo Traigo dos viejas conmigo Me gustará mi perico Mi pinche trocona O será por el motivo Mientras me sobe los verdes Y se me da el cristalino Y se me da el cristalino Miedera en la loquera Gastando los verdes Y dándome lujos Para toda la gente de choice Arriba los mochis y la loa compa Entre suspiros y tragos Se va acabando mi vida No se me agüiten con pita Si yo me les quedo en alguna subida ¿De qué te sirven los verdes? Cuando les venda su tierra Mejor dale gusto al gusto Gastando los verdes Ponte una loquera De Phoenix hasta Las Vegas De Vegas hasta Lake City Me verán jalando recio Y si no me miran Tampoco se agüiten Dos copas hablando inglés Pero escuchando corridos Iban pero a rajamadre Traían sus lentes oscuros En un convertible negro Iban pa' con unos primos Al lugar donde llegaban Había preciosas mujeres Y compras muy traqueados Era puro de genere Ninguno es mayor de veinte Y ya gozan de placeres Una casa muy bonita En una zona elegante Había Mercedes parqueados Ferrari es también un viper Los dueños no tienen veinte Pero se mueven en grande Pa' todos los de la high school Y andale, 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 andale Se armó en grande esta clica Y le siguieron pa' un antro A destapar más botellas Y a suspinar de lo blanco Ahí nadie dice nada Es pura gente a su mando Los buscan por ser mañosos Porque no temen a nada Si te confundes su edad Tendrás tu muerte instantánea Por dentro llevan el diablo Tomando una de bucana Siguieron hablando inglés Pero escuchando corridos El antro ya se cerró No más quedaron los primos Los dueños no tienen veinte Son de los dieciocho primos Con una bolsa de coca Llegó echándose un perico También está la chingada No le importaba el peligro En una escala de ahí del año Rosendo llegó al Flamingo Rosendo Martínez es hombre Que no tiene miedo Porque los que no conocen Saben que no estoy mintiendo De apodo le dicen Alex Pero su nombre es Rosendo Es del pueblo de Ayuquesco Del estado de Guajaca Las fiestas de febrero Que con pares nunca faltan Se pasea por Simacán De la ciudad de Guajaca Para toda la familia Martínez De Ayuquesco, Oaxaca Que les gusta la meca De corazón, compa Quien está con California Y ha seguido lo de pasear Que es que vende chingadera Nunca lo comprobarán Que tiene gente a su mando Eso sí pa' qué negar Mi trabajo va pa' todo y es mucho lo que he logrado Pa' gozar de los placeres Necesito echarme el trago Y escuchar un buen corrido Y también un buen cabazo Aunque me escuche muy necio Que viva todo Guajaca Que bonitos son sus pueblos Y muy lindas sus muchachas El compa les quiere tres Pa' seguir en la parranda Me gusta andar de parranda Con mis amigos Me encanta la borrachera Es mi delirio Pasarla de baile, baile Traer mujeres Andar en mi buena troca Por los frigüeyes Y del Flamingos Y del Flamingos Hacia el pandango Voy al rodeo Sino pa' el rancho En el Palerian O el Tropicana Y ha destapado Muchas burcanas Y pa' donde nos fuimos Para el norte de California Con gusto me había tocado con un corrido Pero que sean los inquietos Y su vale primos Y vamos tomando vuelo que ya oscurece Nosotros somos eternos Cuántas botellas se estapa cuando llegó yo al rodeo La gente que anda conmigo son puertos Los vatos bragados son de los que no hacen ruido Pero pa' matar son gachos 500 mil de los verdes Y eran los que me pagaron Es que yo esté presumiendo Yo solo estoy comentando Pa' que escuche la perrada Que billetes aquí traigo Por favor quítale el nudo Que quiero echarme un llavazo Pa' que la sangre me altere Que sea puro cristalazo Y después salga pa' afuera Pa' calar unos balazos Cuando mires dos Mercedes Aparita del rodeo Es porque yo estoy presente Y aquí me encuentro Gozando junto a mis camaradas Todos andamos bloqueando Ya se está llegando la hora Que aquí todo termine Hay que ser el atletari Y que todo continúe Que cerrar el rodeo Pa' que la banda retunde Por favor quítale el nudo Que quiero echarme un llavazo Pa' que la sangre me altere Que sea puro cristalazo Y después salga pa' afuera Pa' calar unos balazos Todos son 18 primos Y son bien acelerados Tienen la sangre caliente La sangre valiente Y son aventados Cuando se juntan los primos Hacen que tiemble la tierra Porque la banda retumba Los cuernos ayudan con la balacera El Morelia, Pac, Singán, la Nueva Yurópa Cuando se pasean los primos Con un desfile de trocas Y van bien armados Son muy decididos Son borracheras eternas Pues se aventan varios días El billete verde sobre las bellas mujeres Que dan alegría No andan buscando la muerte Porque ella pasea con ellos El negocio es para todos Así pa' los primos Hay mucho dinero El Morelia, Pac, Singán, la Nueva Yurópa Y se pasean los primos Con un desfile de trocas Y van bien armados Son muy decididos Hasta los pinos se saben Las hazañas de los primos Porque hay otros funcionarios Que se benefician Y son sus amigos Las carreteras ya saben Cuando se acerca la muerte Pero nadie se preocupe Que ahorita los primos Andan en ambiente El Morelia, Pac, Singán, la Nueva Yurópa Y se pasean los primos Con un desfile de trocas Y van bien armados Son muy decididos ¿A qué, mi compita, Tony? ¿A qué, mi compita, Tony? Salir del baño ¿A cuánto se paniquea? Nomás quiere estar sorbeando La vista ya se le pierde Pero no quiere hacer caso Le digo que ya le baje Que se va a quedar trabado Porque es mucho lo que absorbe Y que le baje a su carro No quiere entrar en razón Prefiere andar bien pasado No sé cuánto va a durarle Esta bolsita de coja Lo único que sí sé Tiene de reserva mota Por si se acaba el perico Ya tiene lista la hoja Un saludo pa' todos aquellos Que no les gustan traen razón A diente le fumata, compa Por la forma en la que habla Sé que está ya bien trabado La gente lo está notando Y me está me avergonzando Le hago señas con mi mano Que deje de estar hablando Por fin se aventó un buen trago Que lo ha dejado dormido Espero no se despierte De perdice este domingo Bastante me la he pasado Cuidándolo como a un niño No sé cuánto va a durarle Esta bolsita de coja Lo único que sí sé Tiene de reserva mota Por si se acaba el perico Ya tiene lista la hoja Ya lo sé que les afreno Hago yo siempre mi recorrido Una que otra vez le doy Directamente hasta San Francisco A veces en un atajo A veces en un atajo Y otras veces en un escalén Pero siempre yo me vengo Bien repacado a mano poder Con una bolsa de coca Que exclusivamente es para mí Ya que el camino es muy largo Y el bajo el lazo Es para no dormir Suba la copa Que reviente esa pocina Cinco kilos de la fina Son los que bajo Aquí en el enfermo En San Francisco En San Francisco son quince Porque son malos Quintas que tengo En los ángeles me cargo Hay nomás un Mercedes Quintas Pero bien entacuchado Pa' despistar Muy bien al gobierno Mi celular está sonando Permítanme de que contestar Es una llamada urgente Porque a San Pancho Voy a entregar ¡Epa! 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 Encuentro yo Y soy el único Que habla y manda No me hagas que lo mande Al ponteon Esta pasa ya esta controlada Me aviento droga Y yo a los cabrones Es過ita cocaína fina Por algo siempre seré el mejor Al cual te quiero por ser la cuna, cuna de fiera siempre serás El que se mancha no sale vivo, si lo quieres cábala y verás Y ahí le vamos otra vez pa' toda la gente, al que la mejor me ocuparé Esa calle de la Isportín, la he recorrido yo casi a diario Aquí he entregado bastante coca, kilos de droga se he negociado Quema le llanta copa esa troca, llave el sunroof que yo ahí le voy Que me encanta como suena el cuerno, que ahorita lo voy a tronar yo Al cual te quiero por ser la cuna, cuna de fiera siempre serás El que se mancha no sale vivo, si lo quieres cábala y verás Al cual te quiero por ser la cuna, cuna de fiera siempre serás O sea que tu eres. Que te quiero por ser la cuna y veza siempre serás Hola canna where is my mother to the honest Am будущ fucking someone can see that No one thing you lost Ave is my mother's variations Dota In the Yup Hey ¡Ay, cabrón! ¡Aquí lo estamos esperando! ¡Mira qué pinche sorpresón le tengo, compadre! ¡Déjese venir! ¡Déjese caer para acá! ¡Aquí lo vamos a estar esperando, compadre! Pucana, cerveza, tequila y polvo Jerez y amigos que son de acción Guitarra, corridos y mucha mota En una suite celebre chingón En meses de cárcel fue 15 kilos De haber sabido me traigo 100 Pero es que los gringos están rebueyes Se hacen pendejos o yo no sé En San Francisco allí me soltaron Y pa' las megas tome el avión Y a mi compadre estaba esperando Para ponernos un parrandón Muchos billetes que hemos ganado Pero nos gusta la emoción Por eso nunca nos retiramos Porque los business son mi pasión Del paso de caso de Tijuana Los kilos llegan a su lugar Porque la migra siempre coopera Hay muchos kilos que hay que pasar En San Francisco allí me soltaron Y pa' las megas tome el avión Y a mi compadre estaba esperando Para ponernos un parrandón ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Los negocios son negocios La paz es pa' quien la cuide Y yo con toda mi gente Me apoderé de este business Ya los dejé bien abajo Y ahora no podrán subirse Mi gente anda acelerada Y yo ando bien amputado Solo con una llamada Hago temblar hasta el diablo Así que no me provoquen Que ya los traigo de encargo El poder está en mis manos Y se hace lo que yo diga Ya se los he demostrado Que toda la zona es mía Así es que bola de bueyes Háganse para la orilla Que llegó el padre del corrido, compadre Solo al escuchar mi nombre La bola de bueyes tiemblan Hablan pero a mis espaldas De frente nunca se arriesgan Saben que está bien hinchada Y que caerán si se avientan La sangre me gorgorea Y es que defiendo lo mío Bastante que me ha costado Para lograr mi objetivo Así es que bola de bueyes Por hoy están advertidos Yo soy de los mochis De los mochis Sinaloa Me fascina la cerveza Las mujeres la tambora Y para darle gusto al gusto Un suspiro a cada hora En un álogo del año Y una hielera repleta Ando paseando en los mochis Por sus calles y veredas Me dirijo pa'l rodeo Escuchando al MC Hay muchos que son chingones Se la han sabido ripar Pero yo tengo lo mío Que lo he sabido ganar Que los kilos que yo vendo Me dan veces pa' gastar Para toda la gente De los mochis Sinaloa Compá La plebada de los mochis Es gente muy aventada De los mochis santochos Anda brava la plebada Todos tienen buenas trocas Que pulvadera levantan Cuando subo pa' la sierra Me recuerdo de mis viejos Que siempre me aconsejaron Que fuera un hombre derecho Por ponerme jefecitos Por no servir sus consejos Destápame otra cerveza Pásame el pinche cuerno Estamos llegando al rodeo Hoy vamos a amanecernos Con las morras de las fuentes De los cosas que ponernos Vamos 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 a darle con todo Traigan las trocas Los cuernos que vamos a darle Pero a darle en verdad Que se nos saca del mundo Si esta noche Se nos debe acabar Somos Somos los que gobernamos Y si alguno se atraviesa Lo vamos a tumbar Toda la bola de cuelles Andan pero bien ardidos Porque no han podido Podernos chingar Chinguen Chinguen a toda su madre Hijos de su puta madre Que cuanto los mire Los voy a chingar No andamos con chingaderas Recen pa' que no los halle Porque si los hallo Los voy a chingar Pura clica compadre Todos Todos los que tienen miedo Hasta hayan corrido Hasta hayan corrido Al vernos llegar Les encanta andar hablando Y como perros ladrando Que un día de estos Nos van a chingar Vamos Vamos a darle con todo Traigan las trocas Los cuernos Que vamos a darle Pero a darle en verdad Que se nos saca del mundo Si esta noche Se nos debe acabar Chinguen Chinguen a toda su madre Hijos de su puta madre Que cuanto los mire Los voy a chingar Yo no ando con chingaderas Recen pa' que no los halle Porque si los hallo Los voy a chingar No soy rojo ni soy verde Y estoy bien relacionado Tengo mi propia experiencia Por tanto bis No he logrado No me gusta hablar de más Pues sostengo lo que hablo Así es mi compa meño Respetado entre los grandes Y pa' las peleas de gallos Está puesto pa' toparles Por billetes no hay que hablar Siempre trae para apostarles El rodeo y en el parral Cuantas parrandas se ha echado Siempre las mejores Mieles pues Le gusta el buen ganado Y también trae a su gente Siempre andan bien Encierrados Armas, trocas y billetes De noche van circulando La X6 y la Ranch Rover Alguien más Les va escoltando El compa Chuchín va en una Instrucciones le voy dando Arriba esa sierra de guerreros Compa meño Arriba la sierra de guerreros Compa Jorge y Monche no se aguitan Saben que así es el negocio Saben que conmigo cuentan Saben que tienen mi apoyo Con Rubén César y Horacio Seis gallazos somos todos Esa sierra de guerreros Ahí fue donde yo nací Me paseo por el estado Y también por el país En carreras de caballos O en palenque Soy feliz Y siempre anda bien al tiro Y también bien escoltado Esa sierra de guerreros Cuanto orgullo nos ha dado Iztapá y Acapulco El compa meño Ha llegado Armas, trocas y billetes De noche van circulando La X6 y la Ranch Rover Alguien más Les va escoltando El compa Chuchín va en una Instrucciones le voy dando